Este es Baja un Dedo Challenge, pero no te voy a decir qué es hasta el final. Baja un dedo si te quedas despierto hasta súper tarde, aunque estés muy cansado. Baja un dedo si piensas de que es súper rápido y a veces te trabas con las palabras al hablar. Baja un dedo si no lloras así muy seguido. Baja un dedo si te quedas perdido en tus propios pensamientos. Baja un dedo si tienes que pedir que te repitan las cosas porque no pusiste mucha atención la primera vez. Baja un dedo si estás apasionado por algo, pero como que no tienes tanta motivación. Baja un dedo si te dicen creativo, pero tú no sientes que eres creativo. Y baja un dedo si eres una persona privada. Y aquí está. Si bajaste cuatro o más dedos, tenemos los mismos problemas, pero ninguno de los dos entendemos por qué. Baja un dedo edición. No te lo voy a decir hasta que se acabe el vídeo. Recuerda grabarte antes de ver el vídeo entero. Vale, baja un dedo si te gusta hacer feliz a la gente. Baja un dedo si te gusta más la noche que el día. Baja un dedo si te gusta el color rosa o el blanco. Baja un dedo si te consideras una persona intermitente. Es decir, a veces estás muy activa, muy encendida y a veces estás más apagadilla, más tristona. Baja un dedo si te escondes de la gente para no querer llamar la atención. Baja un dedo si no te da pudor o tabú hablar de temas de desnudos. Baja un dedo si te consideras una persona moderna y eficiente. Baja un dedo si te sueles relacionar más con chicas que con chicos. Y baja un dedo si me gustas a mí. Si me gustas a mí. Porque enhorabuena si has bajado más de cinco dedos, eres oficialmente mi satisfayer. Bueno, esto es un baja un dedo versión signos, pero no te voy a decir qué signos es hasta que termine el video. Baja un dedo si sos una persona que a veces necesita estar sola, o sea, tener su tiempo. Baja un dedo si sos una persona que no te gusta seguir como la corriente de todo el mundo, como te gusta ir por otro lado siempre. Baja un dedo si te consideras una persona amigable. Baja un dedo si sos una persona a la cual le interesan las cosas místicas y todo lo que tiene que ver con las energías, etc. Baja un dedo si sos una persona que le cuesta abrirse. Baja un dedo si te consideras re único o única. Baja un dedo si tus amigos o tus círculos cerrados es muy importante y te cuesta dejar entrar a más gente. Baja un dedo si analizas mucho todo. Baja un dedo si generalmente te gusta pasar desapercibido, pero a la vez no. Y por último, baja un dedo si es una persona a la cual te cuesta darse cuenta de su potencial. Si bajaste muchos dedos, seguramente sos acuario o tenés algo en acuario. Baja un dedo edición tóxica. Pasiva. Baja un dedo si has buscado a las ex para compararte. Baja un dedo si has leído su signo del horóscopo. Baja un dedo si revisas si vio tu story en Instagram. Baja un dedo si revisas sus comentarios de sus fotos. Baja un dedo si revisas si cambia el número de sus seguidores. Baja un dedo si analizas sus memes a los que le da like. Baja un dedo si has revisado el estatus de WhatsApp de alguien para saber si están hablando. Baja un dedo si unes tus apellidos para ver si suenan bien juntos. Baja un dedo si has revisado si está online. Baja un dedo si duras un tiempo para responderme. Baja un dedo si te molestas cuando tardan en responderte. Y baja un dedo si tienes una cuenta falsa para estuquear su ganado. Baja un dedo si y al final te diré qué es lo que necesitas. Baja un dedo edición si bajas más de 5 dedos estoy celosa de ti. Baja un dedo si nunca te han rechazado de un grupo. Baja un dedo si nunca han hecho planes de enfrente de ti sin invitarte. Baja un dedo si nunca se han reído de ti por mostrar cómo eres o cómo opinas. Baja un dedo si nunca has defendido a un amigo y luego él a ti no. Baja un dedo si recibes apoyo completo de tus padres. Baja un dedo si tienes todos tus abuelos vivos. Baja un dedo si nunca te has sentido forzado o forzada a hacer algo que no querías. Baja un dedo si no han contado cosas íntimas de ti a nadie. Baja un dedo si los amigos que tienes consideras que son de confianza. Y por último si te sientes bien contigo mismo. ¿Cuántos dedos te han quedado? Baja un dedo falta de confianza check. Y te digo una cosa, vete primero al audio. Antes de hacerlo, vete al audio. Baja un dedo si cuando te maquillas te ves mucho más guapa que cuando estás sin maquillar. Baja un dedo si... Cariño, eres preciosa que nadie te diga lo contrario. Baja un dedo versión el amor de tu vida. Baja un dedo si te hace sentir bien. Baja un dedo si te sientes libre de ser tú mismo. Baja un dedo si no existen los celos o enfados. Baja un dedo si sabe lo que es importante para ti. Baja un dedo si ya no piensas para nada en tu ex. Amor, ¿qué pido? ¡Qué mala broma, amor! ¿Qué... qué... adiós. Tab de la mejor amiga. Baja un dedo si sabes su nombre y apellido completo. Baja un dedo si conoces a varios de sus familiares. Baja un dedo si has dormido en su casa o ella en la tuya. Baja un dedo si ha llorado a tu lado. Baja un dedo si tiene más de seis meses de amistad. Baja un dedo si alguna vez la has peinado o ella a ti. Baja un dedo si sabes su fecha de cumpleaños. Baja un dedo si estarás con ella en las buenas y en las malas. Baja un dedo si tienes a la mejor amiga del mundo. Y por último, baja un dedo si tu amiga es solo tuya. Y si la ves con otra... Tú le hermas un lío. Baja un dedo edición difícil. Te apuesto lo que quieras a que no terminas con más de dos dedos arriba. Baja un dedo si tienes más de doce años. Baja un dedo si tienes hermano o hermanos. Baja un dedo si no tienes pareja. Baja un dedo si has visto mis uñas. No, no es cierto. Baja un dedo si has confundido el cilantro con el perejil. Y baja un dedo si necesitas lentes o utilizas. Baja un dedo versión signos del zodiaco. Pero no te diré qué signo es hasta el final del video. Baja un dedo si te gusta estar en una relación. Baja un dedo si eres una persona a la que le gusta la aventura. Baja un dedo si prefieres dar a recibir instrucciones. Baja un dedo si te han dicho o te consideras un buen besador. Baja un dedo si tiendes a ser un líder. Baja un dedo si te consideras una persona directa. Baja un dedo si te enamoras mucho y muy rápido. Baja un dedo si eres una persona que se ofende fácil. Baja un dedo si te consideras una persona ruidosa. Y baja un dedo si te consideras una persona libre. Si bajaste siete dedos o más, eres Aries. Y si no, Aries tiene influencia en tu signo. Dale like al video y sígueme si aún no lo has hecho. Baja un dedo versión si bajas más de cinco dedos o es un asco. Baja un dedo si te gusta más la coca que la Pepsi. Baja un dedo si decís que la Manaos es horrible. Baja un dedo si preferís los panchos antes de que una hamburguesa. Baja un dedo si apoyas al gobierno actual. Baja un dedo si apoyas tanto a un partido político que hasta tenés posters de ese partido político en tu cuarto. Baja un dedo si te gusta Yao Cabrera. Baja un dedo si decís Buenardo, Nazi, DEA. Puedes ser PAG todo el tiempo como si fueras un robot. Baja un dedo si pensás que los que hacen rugby son tinchos. Baja un dedo si te gusta el stand de los besos. Baja un dedo si presumís que tenés un iPhone y sos mejor que todo el mundo. Baja un dedo si todavía cantás la canción del Panamiguel. Baja un dedo si insultás a los otros por su físico. Baja un dedo si decís el chiste pedorro de que los rugbyers son asesinos. Y baja un dedo si te gusta la milanesa de berenjena. Y baja un dedo si te ofenden los chistes. Baja un dedo si tienes hermanos mayores. Baja un dedo si tienes hermanos menores. Baja un dedo si tienes brackets. Baja un dedo si te has roto un hueso. Baja un dedo si has tenido una cirugía. Baja un dedo si tienes más de tres piercing. Baja un dedo si el color de tus ojos son café. Baja un dedo si te has pintado el pelo. Baja un dedo si tu color favorito es morado, rojo, azul, verde o amarillo. Baja un dedo si te gusta la Nutella. Y baja un dedo si estás soltero o soltera. Baja un dedo pero no te voy a decir para qué lo estás bajando. Baja un dedo si te apetece bajarlo. Baja dos dedos. Nada más porque yo te lo estoy diciendo. Baja un dedo si bajaste los tres dedos. Baja un dedo si no has bajado un dedo. Baja todos los dedos si quieres. Sube tres dedos. Solo tres. Ahora baja uno si subiste cuatro. Y baja tres si subiste cinco. Baja todos los dedos. Ahora sube uno. Por favor. Baja ese dedo y sube cinco. Si no quieres subir tres. Si quieres subir tres entonces sube cuatro. Baja un dedo si tienes ganas de subir uno. Y si tienes ganas de bajar un dedo entonces sube dos. Baja un dedo. ¿Sabes qué? No lo bajes. Eso es bajo un dedo de edición. Eres muy inocente. Hazle dudas antes de verlo. Baja un dedo si no fumas. Baja un dedo si nunca le has dado el vape. Baja un dedo si nunca has probado el alcohol. Baja un dedo si nunca has tenido pareja. Baja un dedo si nunca te han expulsado. Baja un dedo si nunca te han suspendido. Baja un dedo si nunca te llevaron a la dirección. Baja un dedo si nunca has salido corriendo por la policía. Baja un dedo si tus amigos hacen cosas malas pero tú prefieres no hacerlas. Baja un dedo si no te pones nervioso cuando hacen el antidoping en la escuela. Y baja un dedo si no dices groserías. Comenta cuántos dedos bajaste y sígueme.